Hola, antes de que comience este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... ¡Elmo sabe dónde vives! ¡Soy el mob, no es difícil de matar! ¡No, soy yo! ¡Ja! ¡Novatos! ¿Qué dijiste? ¡Novatos al chile sí! ¡Está más difícil matar a un conejo! ¡Esos vatos se escapan en friega, carnal! ¡Ya no sabes ni dónde andan después! ¡Oiga, no vengan mañana a la escuela! ¡Me caen bien! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Tremenda destrucción que se va a armar, vato! ¡Tremenda destrucción! Y si no matan al Wither, como que no creo que vayan a sobrevivir toda la ciudad La profesora... ¡No coman en clases! ¡Es malo! ¡Ah, pero todos los álbumos de hasta atrás! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya le hiciera yo de esos compitas de hasta atrás, güey! Ahí traíamos toda la botana, la juntábamos toda allí en una... juntábamos cuatro mesas y a comer, carnal Si Spider-Man saliese en Minecraft, ¿cómo sería? ¿Normal, no binario y pan sensual? ¿What the fuck? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con pan sensual! ¡No entiendo! ¡Uy, no mames! Yo le meto shaders a mi Minecraft, mi PC, cabum Minecraft, sí, rico, cabum Nada más de que ya no hay presupuesto para completar el meme de sí, rico, cabum Porque así encontré el meme, así que... Yo voy a hacerme como que ya me sé la plantilla, así que... Sí, rico, cabum No, hombre, tremenda explosión que va a dar la PC El gobierno, el sistema judicial, no es para nada inútil, el sistema judicial No, hombre, el chile sí no sirve para nada, bato Sirve más, creo, que el pico de oro, que el sistema judicial, güey Con eso te digo todo En conclusión, donde hay lava, hay diamantes Si no, me corto un huevo No, hombre, el chile sí, bro Aunque algunas veces hay lava, pero no está exactamente donde están los diamantes Sino de que está unos cuantos bloques lejos El auto perfecto no existe Uff, carnal, qué chulada de carrito, qué chulada de carrazo Es difícil Y es hora de irnos ¿Fui un buen mineral? No, fuiste el mejor Aunque, a final de cuentas, ahorita te vas, se vaya el diamante ¿Cómo se craftearían las armaduras y todo eso de nederita? Porque igual necesitas el diamante, carnal No, hombre, tremenda oferta del aldeano Un tronco de madera por 64 diamantes Soñar no cuesta nada, el chile sí, carnal Cuando de plano suelte esa oferta a un aldeano Es porque va a ser el fin del mundo Porque al chile no ve otra forma de que saquen esa oferta La imagen original, no, hombre, toda feliz y contenta Ah, pero la que sube Dross Estos son las imágenes más perturbadoras del Deep Web Solo las personas que están aptas para verla Podrán soportarla Steve entra como personaje jugable en Super Smash Bros Nintenderos molestos porque no les gusta Minecraft Jugadores de Minecraft felices porque pueden escuchar Minero Mientras patean traseros Al chile sí, bro, tremendos madrazos que da el Steven el Smash, güey No, hombre, mamalón Willy, falta un día, universo Wigeta, Vegetta Ayer vino Stax a hacer las paces No, hombre, como si esas cosas pasaran, güey El día en que pase eso Será de plano un verdadero milagro De que vuelvan a grabar esos grandes ahí Esos tres cracks juntos, güey Sería un verdadero milagro Eres el diamante más precioso que he encontrado No, hombre, al chile si tienes una morra que te gusta, güey Vile esta frase, vato, y con esa la conquistas, carnalis Y no, pues mínimo lo intentaste Existen dos tipos de personas en Minecraft Es hora de reparar mi pico No, hombre, todo mamadísimo Ahí queda la mitad Ah, y aún aguanta un poquito más No, hombre, con una picada ya se te rompe, güey Así me pasó una vez y se me rompió un pico bien chetadísimo Nadie, los caballos en Minecraft No, hombre, están en un cerro donde caiga, bro Y cuando menos te lo esperas, güey No, hombre, no sabemos ni cómo subieron a tal lado Y ahí andan los cabrones No le tienen miedo a nada Nadie, los jugadores de PvP No, hombre, apenas se acercan tantito a ti Te avientan la caña Y sí, vato Parece que la caña es su espada, vato Andan jodiendo a cada rato con su caña No, hombre, no tiene nada mejor que disparar, ¿o qué? Jugando Minecraft solo No, hombre, todo triste Solo solín solito de tu soledad Ah, pero jugando Minecraft con los compas No, hombre, que empiece la diversión y el desmadre Aunque igual a veces jugar solo no está tan mal Depende de si quieres construir algo o no Si no tienes ninguna idea Ahí sí está medio deprimente el asunto Top 10 fotos tomadas antes de la tragedia Número 1 No, hombre, sí me pasó la primera vez que entré a un templo, vato De esos así Nomás piqué para abajo Y ámonos recio directo a la muerte Porque exploté bien macizo Y como estaba muy lejos de mi casa Me perdí y perdí mis cosas De 2013 a 2020 No, hombre, nadie quería el Minecraft Ah, pero 2021 No, hombre, todos alabando al Minecraft Aunque en sí lo de la fiebre de que volvió el Minecraft Empezó como desde el finales o mediados del 2019 Así que En cuestión de años este meme está mal, carnal Quien lo haya hecho está mal en los años Ella seguro está pensando en otras aldeanas Él Un esmeralda por 8 de arena Es un trato brillante No, hombre, al chile sí, carnal Tremenda ofertona para cuestiones de aldeanos, güey Aunque para nosotros Si pones tremenda oferta de la fregada Mejor te mato, carnal Me sale más rentable Yo queriendo craftear dos meses para mi casa La mesa de crafteo Tres Tómalo Déjalo Al chile sí Y al final de cuentas La tercera puerta La llego a ocupar Si acaso para puerta trasera O para puerta de algún cuartito que haga en la casa Pero de ahí en fuera No la ocupo Mujer le dispara 7 veces a su marido Y resulta en lesiones leves No, hombre, el marido No, hombre, su armadura Full Chetada, carnal No, hombre Güey, la señora, güey No, la señora Ahora entiendo por qué no latinó, güey Es que le veía para un lado Y le disparaba para otro, carnal Lo que tardas conquistándola No, hombre Un chingo de tiempo Ah, pero lo que dura tu relación No, hombre Chale A veces sí pasa, bro Pero a veces Si la logras ligar como es debido Duras para toda la vida, carnal Y si no, pues Suerte para la próxima La siguiente a lo mejor Y es la buena Cuando sonora de cualquier juego de terror No, hombre Toda tranquila Sin ningún problema Ah, pero La música de las juevas de Minecraft No, hombre Ahí con cara de Hoy te toca Hoy vas a morir Como cuando mi perro muere en Minecraft No, hombre Depresión total, bro Un momento Muy cabrón Para poder llorar como es debido Nadie Los gatos en Minecraft No, hombre Todos cuadraditos Y bien bonitos Aunque me pregunto Si es Photoshop O cómo le habrán hecho Para que ese gato Este cuadradito, güey Pero se ve bonito O se ve Se ve bonito así rectangular Cualquier jugador de Minecraft Se agachiza y se levanta Repetidas veces Inmediatamente yo Entendible Tenga buen día Así es cabrones Ese es el saludo de la paz Con este saludo Se hacen amigos Se hacen panas Se hacen compañeros Este es Herobrine Chiquito El ser más tenebroso De todo Minecraft Y si no dejas tu like Y te suscribes Hará que tu perrito de Minecraft Desaparezca para siempre Y perderás todas tus cosas importantes La siguiente vez que vuelvas a jugar Así que Esta es tu oportunidad Para salvarte Así que recuerda Dejar tu like Y suscribirte Para no perder tus cosas Y que no se pierda tu perrito En Minecraft Así que Yo que todo Aprovecho el bug Y mejor me suscribo Y dejo mi like Para que no pierda nada Usted creó un monstruo Pero no chiquito ¿Qué monstruo va a ser El ajolotito wey? El ajolote es puro amor carnal Es más Te lo llevas a las cestas ruinas del agua Y con ese ahora si Rompes madres Más si son Como cuando jugando Minecraft Y vas a un lugar de hijos de casa Para invocar al Wither Cambiamos de lugar de la pelea Al chile si Quien estaría tan tonto Para invocar un Wither Literalmente en su casa O a tu es como Decir Destrúyeme la casa carnal No pasa nada Destrúyemela Es como que Mandes a la basura Todo tu esfuerzo ¿Crees que tu vida es difícil? Imagínate nacer sin textura No hombre bro Ha de estar bien difícil Pero mínimo Ha de estar más fácil Vilo oiga Te vas a robar Algún lado Te desapareces por ahí Pides prestado dinero Está más difícil Que te encuentren carnal Está más difícil Se muere su perro de Minecraft Las mujeres No pasa nada Solo es un juego Los hombres Te extrañaré Mi querido compañero Te extrañaré mucho Recordaré nuestras aventuras Que vivimos juntos Mi buen compañero Firulais Te recordaré por siempre El que usé Libro de recetas No hombre Todo un up cualquiera A una persona Sin gracia Ah pero el hijo De su mauser Que crafte ama No hombre Está más cabrón Ya aprenderte Todos los crafteos Vato Yo cuando jugaba El de Minecraft PC Antes de que saliera El libro de recetas No hombre Los crafteos De memoria carnal Jefecita Viéndote matar vaquitas En Minecraft Solo son animalitos No les hagas nada Ah pero tu jefita Cortando el cuello Y destripando una gallina Que criaste de ese huevo No hombre Bien mamonaide Ahora si gallina Pero eso si Cuando matan a la gallina Güey Se arma un caldo De pollito Güey Uff calidad Y lo peor es que si Güey Más cuando son de rancho Pinches gallinas Los caldos de pollo Y todo eso Uff Papacalidad Como cuando picas piedra Y hay vía graba arriba No hombre Un varios veces Me ha pasado vato Y les recomiendo Si este ¿Cómo se llama? Se mueren Pónganse a buscar En chingas sus cosas Porque desaparecen rápido Y si no están abajo Donde murieron Pueden estar hasta arriba Así que Suban rápido Chicas haciendo cálculos No hombre Matemática pura y dura Ah pero Los pibardos Haciendo los poderosos cálculos No hombre Viendo las coordenadas Viendo en que longitud De latitud estás Para poder encontrar Nederite Diamantes O cualquier cosa No hombre Esto es más matemáticas Que lo matemáticas De verdad Y lo peor de todo Es que si soy bueno Con las coordenadas De Minecraft Pero en las matemáticas De la vida real No El que habla solo en idioma No hombre Una persona cualquiera El que habla ruso Japonés Inglés No hombre Medianamente mamadísimo Ah pero La persona Que pueda entender Y escribir La mesa de encantamientos No hombre Mamadísimo Poderosísimo Wey No se como chingados Le harán para entender La mesa de encantamientos Al 100% Y quien sabe Si te diga Lo que exactamente Dice ahí Porque Te dan un Digamos Un abecedario De la mesa de encantamientos Y posiblemente No significa Lo que piensas Selector De la mesa de encantamientos